Volvemos con el diario de Patricia Y hoy volvemos con un episodio que perfectamente podría ser un capítulo de Aquí no hay quien viva Isabel, guapa, ¿dónde tienes una ensaladera? Mátala, Juan Tienes que matarla, por favor, te lo pido, nunca te he pedido nada Mátala, mátala Que por cierto, si estás viendo este vídeo y no conoces a Aquí no hay quien viva, no te lo perdono La mejor serie de la historia Me la estoy volviendo a ver y vaya escojone llevo Pero el caso es que hoy va a aparecer un episodio de esos porque dos vecinas se van a cagar en la cona Discusión de las duras Aquí pasa como en First Day, los mejores capítulos son de gente mayor Los más babuinos Aunque más que babuine, hoy vamos a tener juramentos Os voy a hacer un pequeño spoiler Así que si te mole este vídeo, déjame un super like y si llegamos a 2000, subir el siguiente capítulo Tengo que ver que os mole el diario de Patricia Y del 1 al 10 me agarras el pez ¿Tú eres un normalo que te pasa aquí, tío? Vamos con el vídeo Popas de pino que se caen Espesas malezas, rastrojos amenazantes La naturaleza con su gran poder destructivo se abate sobre nuestra próxima invitada Es hora de quitar las malas hierbas Un aplauso para Marse ¿Pero qué estoy viendo? Por la descripción pensaba que iba a entrar un gormiti de tipo planta ¡Mondongo! Y entra esta mujer que parece el ruso malo de Rocky IV Además entra bien paloma, ¿no? Como si fuera el Joker Yo no entiendo nada Dicen de la generación Z, pero esta, ojo ¿Quién te está amargando la vida? Pues me está amargando la vida una vecina que tengo En la parte de arriba ¿Dónde vives, no? Sí ¿Y qué problema hay con tu vecina? Pues hay el problema que no limpia el terreno Los pinos me caen encima de la casa Me ensucian todo Rompe... Es una marrana, ¿eh? Yo me parto los cojones En plan, ¿qué sentido tiene que tu vecina te manche el jardín Y vayas al diario de Patricia a debatirlo? Pero lo más perturbador de todo es que en un cartel de ahí abajo Pone que lleva 18 años haciendo eso ¿Y por qué de repente vas al diario de Patricia? Como si fueran estos los de Greenpeace Ha visto el cartel de color verde y ha dicho Me cago en la cona, estos me pueden ayudar Pero por lo poco que hemos visto a la otra vecina Tiene cara de sospechosa Rompen todo... Han roto el muro Los pinos, ¿no? Los pinos, pero me han destrozado árboles frutales Y no acaba de arreglarlos Le digo que arregle los pinos Que los puede Pero no hace nada ¿Y qué excusa pone o qué dice? ¿Por qué no lo hace? Dice que no tiene dinero Pero yo hoy vengo aquí para que los quite En resumen, que el pino le está jodiendo a los melocotones Ahora de repente los pinos son como un dragón de Komodo El puto pino me está jodiendo Pero pobre pino que solo quiere ir para arriba ¿Tú imaginas ser un pino y que de repente aparezca Iván Drago y diga Venga, a cortarlo Ya no aguanto más Pero la cara de mala hostia que tiene esta mujer no tiene sentido Bueno, pero... ¿Esto qué es? Es la cara que ponía tu madre cuando ibas descalzo por casa Ojeta que igual en el diario de Patricia tenemos hoy madrazos No, y ahora en serio problemas graves Porque por ejemplo... Hace 18 años que estamos luchando Con los pinos Por los pinos Pero es verdad que uno de esos pinos Un día cayó encima del dormitorio En el tejado de una casa de una vecina vuestra Le entró por arriba por el tejado Le atravesó la cama donde dormía la chica Y pasó para abajo Si está durmiendo que ella deja Y ahora se ve que me quiere matar a mí ¿Pero esto qué es? El pino asesino ¡Ya me tienes hasta la verga! Va a tener que ir cuarto milenio a ese jardín Porque me cago en la cona, ¿eh? Está pasando como en la película del resplandor Ha poseído al pino ¿Cómo es posible que un pino caiga en el techo Lo rompa y rompa la cama? Que lo atravesó como una salchicha El pino dinámico Pero nuestra pobre vecina está asustada Porque el pino va por ella Perfectamente podía haber metido este vídeo En el especial Halloween Cuando le pasó esto A este accidente Sí Ella también debió llevarse un susto importante No, porque ella lo sabía Y no los cuida Dice que le gustan mucho los pinos Pero hay que cuidarlos a todos Ya, pero cuando pasa una cosa como esta Que se cae un pino en una casa Ella no reacciona No me lo puedo creer Le cayeron este y le cayeron dos en su casa ¿Y no hace nada? ¿Y no hace nada? ¿Y no tiene miedo? No, ni limpia Ni nada de nada Esta conversación es surrealista Que la otra vecina Tuvo fuego amigo del pino Se autoatacó Pero bueno, tú eres tonto ¿Pero qué jardín tiene esa mujer? Que un pino es grande de cojones En España en vez de bombas atómicas Tenemos pinos de paquita Bastante más peligrosos Pero sigo sin entender Que está buscando esta señora Viniendo al diario de Patricia Que alguien del público Vaya a cortar el pino ¿Qué cojones? ¿Y todo esto ha provocado entre vosotras problemas? Estuvimos un año sin hablar Porque la primera vez No quiso pagarme El haberme roto la tubería del agua Cuando cayó el pino Y de la luz Y estuvo el agua toda la noche Y ahora el día 8 De este mes Volvió a caer la copa de otro pino Y un manzano que yo tenía Graba unas manzanas que daba gozo Rojas Adiós manzano ¿Y esta quién es? Yo no entiendo nada De repente el cámara se fuma un canuto Y nos pone otra señora La cara que ha puesto sinceramente me representa ¡Mondongo! ¿Alguien ha contabilizado cuántos pinos han caído ya? Que este vecindario parece Belchite El que lleva los paquetes de Amazon a esta zona Tiene que estar acojonado Pero será tan grande el pino Como para romper tuberías y lo de la luz Daba unas manzanas de cojones ¿Es posible que estemos ante un caso de un pino carnívoro? Y también nos cuenta que las malas hierbas Están apoderando del lugar Que aquello parece Yumanji Unos bichos que parecen Parecen como las gaviotas Que no sé Son blancas y negras Y se me ensucian en el pasillo Y encima de la casa Ratas Dos así de grandes Marse ¿Qué quieres decirle hoy a tu vecina Paquita? Quiero decirle que es el último día O arregla los pinos O le prendo fuego Pero esta compañera tiene personalidad múltiple Ahora de repente es Pablo Escobar Pino plomo Si España no existiera habría que inventarla Que es surrealista todo tío Lo que yo me pregunto ¿Qué culpa tendrán los pinos de calle ratas y gaviotas? La primera persona hater de los pinos Pero yo creo que tiene más sentido llamar a la policía En vez de prender fuego al pino Aunque después de 18 años de pinochos Están pocas a los cojones No, Marse, esto tampoco Aquí hoy venimos para todas Ya, pero vamos a intentar hablarlo ¿Vale? Y que se comprometa a hacer algo con los pinos Pero sin que temar nada Ya, ya, ya Porque llevamos 18 años luchando Bueno, venga Vamos con tranquilidad Hoy me da algo, eh Literalmente le han dicho Anda, tira para allá Date una vuelteciga Que estás un poco muñeca Se le ha ido la almendra Y desconozco por qué el cámara Ha sido enfocado a la señora esa Pero quién cojones es Igual es la tipa que le vende los pinos a la otra La que le pasa la mandanga En vez de pasa el canutito Pasa el pinito Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota Y tú eres macho ¿De ciudad o de campo? No, de ciudad Pero te gusta la naturaleza Las plantas, las flores Muchísimo, muchísimo Me gustan los árboles Me gusta mucha hierba Me gusta toda la flor natural que sale Algo como esto, ¿no? Como esto y más Y más Tú tienes, Paquita Que tú tienes Árboles Claro ¿Y plantas? Bueno, plantas que salen por sí solas ¿Alguien me puede explicar esta imagen? ¡Conche tu madre! ¿No os ha recordado a la escena en la que Michael Myers se asoma por un arbusto? Pinofobia la película Es un poco a lo caballo de Troya, ¿no? Pero os lo digo en serio El peluquero de esta compañera debería estar en Guantánamo Aunque, ojete, después de lo que han contado Yo no me fiaría de un pino, ¿eh? ¿Ya le falta algo? Lo veo limpio Cosa que mi terreno Limpio no está No tiene moriría Me cago en la leche, Paquita No te quería ver No tiene, no tiene moriría Perdona, pero Sandra Perdona Dime, Paquita Pero, no Marce, siéntate un momento Perdona, Sandra Pero a mí no me habéis dicho que era esto Si yo he venido porque me sabe que era una prima a mí Pero escúchame, Paquita No sabías que estaba Marce No me quedo con esta mujer ¿No quieres hablarlo con ella? No Me atrapaste, es cine Pero qué maravilla es esta Ha salido de los pinos como si fuera John Cena Me cago en la leche, Paquita En ese momento, Paquita sintió el verdadero terror Yo creo que le iba a dar un madrazo, eh Aunque Paquita se ha acojonado Tengo miedo Tengo miedo Viva el diario de Patricia Yo no lo puedo poner todo tisado a los pájaros Escúchame, Paquita Escúchame, pero cuando Paquita, escúchame una cosa ¿Es verdad que tus pinos Cuando ha hecho mal tiempo Por la nieve Se han caído ¿Y has tenido algún susto? ¿Cómo cuando se cayó en el dormitorio de la vecina? A ver No, de dormitorio Es una casita que tenía al lado de otra casa De dormitorio, nada ¿Pero no dormía ahí allí? Yo no lo sé Paquita es una criminal de guerra ¿Cómo intenta maquillar todo? Es que yo no puedo ponerle pañales a los pájaros Nada, el pino atravesó una casa Pero nadie dormía allí, eh Esta mujer es culpable ¿Qué peligro tiene la gente mayor? Pero la cara de Gargamel Que está poniendo la otra compañera No tiene sentido A saber qué está pensando Tú te pinchas Él te pinchas Tampoco es nada del otro mundo Me parece que estas dos No van a acabar cortando pinos Pero Paquita No tocan a su casa Ya, pero claro A lo mejor se ponen los pájaros Y que se hacen cacas a la casa de la Bueno, yo tengo culpa De que los pájaros No, pero escúchame Paquita ¿No los puedes podar un poco? Mira, que los podé ella Todo lo que sale de la casa de uno Puede hacerle el otro Hombre Paquita Pero el árbol es tuyo Sí, escucha Si una rama sale Pero es tuyo Escúchame Y hay frutos Ellos tienen derecho a cogerlos si quieren Porque está en su terreno ¿Pero hay frutos? No ¿Pero qué dominio de la lingüística Tiene esta compañera? ¿Cómo intenta girar las situaciones Todo el rato? Vaya persona más peligrosa Esta compañera de mujer Te tiene que volver como el pájaro loco Está como pidiendo el bar, ¿no? Si el fruto está en tu terreno Te lo quedas Lo que quiere es mangar fruta De la casa de al lado Perfectamente podrían meterla En el trío de las supernenas De aquí no hay quien viva A la Marcela Mira, esa señora Mira, yo no quiero hablar del tema Ni macho Porque si no Acabaríamos mal No, hombre, no acabar mal no Bueno, Paquita Venga, venga, vete Me voy, mi hija Bueno, pero si te corta el pino No te enfades No, no Un momento El pino no puede cortarlo Porque lo prohíben El ayuntamiento ¿El ayuntamiento no deja cortar los pinos? No, señora A no ser que sean pinos Que estén en mucho peligro Hombre, pero si son pinos que se caen No, pero no se caen Está tocido Y hace veintitantos años Que está así El ayuntamiento solo puede intervenir Si el pino es muy peligroso Si el pino pasa a farlopa Si da positivo en el control de alcoholemia Yo no consumo nada, ¿sabas? Yo me meto toda Ahora entiendo por qué la vecina sospechosa Ha venido al diario de Patricia Nah, en verdad no lo entiendo Pero por lo menos se va a quedar a gusto Y me acabo de enterar que hay un seguro de pinos Paquita Paquita, venga, clima Venga, Paquita Paquita, venga Y tenemos que respetarla Tenemos que respetarla No, porque si no corta el pino Los pájaros están en el pino Pero ha dicho que lo va a arreglar Si tiene dinero en verano No te fías, ¿no? No me fío Porque hace muchos viajes A Burgos Con el novio Y no tiene dinero Para cortar el pino Pero qué absurdo todo La bomba de un bocacho Paquita La 13-14 Ahora me ves Ahora me la ganas del revés Lo que yo me pregunto ¿Actualmente seguirá el pino ahí? Pero parece ser que la compañera No tiene panoja Porque se va con el novio a Burgos Como si fuera a Nueva York ¿Cuánto costará pagar un servicio Para que te corten un pino? Si alguien sabe de jardinería Que me lo ponga en los comentarios Porque ahora está enfadada Tampoco quiere hablar ahora Y no vamos a conseguir nada A ver si podemos llegar a un acuerdo ¿Vale, Marce? Vale Venga No, tú te esperas Tú te esperas Porque vamos a ver Si ella quiere hablar contigo ¿Vale? Vamos a darle sus minutos Y como os podéis imaginar Paquita nunca volvió Los humanos somos increíbles Somos los únicos seres Que podrían discutir por un pino Sinceramente Yo solo saco una conclusión De este vídeo Cuanto más lejos vivas De los humanos mucho mejor Me gustaría que pusieras En los comentarios Si alguna vez os ha pasado algo Con un vecino En plan bronca Pinos Navajazos Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí arriba Más capítulos del diario de Patricia Y si te ha molado el vídeo Déjame un super like Y sigamos a 2000 Subir el siguiente capítulo Además No olvides de suscribirte Aquí abajo Para no perderte ningún capítulo Y también Puedes seguirme en Instagram Donde estoy super activo Y contesto a todo el mundo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal Por todo su apoyo Y así que dicho esto Paolo se despide Y nos vemos en el próximo vídeo